Bienvenidos a otro nuevo vídeo, a ver Que al final Fernanfloo no lo iba a subir mañana, lo ha subido hoy, ¿vale? Ha sido un pequeño error, una pequeña cosita, ¿vale? que hemos tenido Y como veis ahí, vamos a reaccionar al vídeo del señor Fernanfloo, ¿vale? El nuevo que ha subido, así que vamos a verlo antes de que se apague el ordenador y el puto cable de mierda Vale Gente, esto es Fernanfloo terleando a gente en Omegle, ¿vale? si no lo sabéis, ¿eh? Batería de los cojones, tío, batería ¿Qué? ¿A qué hora es ahorita? ¿A qué hora es ahorita? ¿A qué hora es qué? La hora La hora ¿Qué hago? Me reviento un huevo, te amo, te amo Del 1 al 10, ¿cuándo? Si 1 no significa nada y 10 es, te comería los huevos, ¿cuándo? 20,000 Te amo, rico Mira Así saludas tú Y hola Matías Hola Matías, conocí a tu hermana y a ti no, te mando un saludo, crack Adiós Adiós Este vídeo es la leche, gente, es la leche ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien ¿Cómo te llamas? ¿Luis? No Ay, tío ¿Tienes youtuber? No No, que va Mierda Adiós Adiós Cuapos Espero que anden bien Chao Pero es que estábamos haciendo algo ¿Estaban trolleando a la gente o qué? Mi Loli Quiero verla, Loli A ver ¿Cómo es que no me pones algo? ¿Para Fernaflo en modo Loli? Hola Fernaflo Sí, pero no se te volvió sobre el mundo Así que Por favor ¡Denle like a tus videos! ¡Eso, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué bien, eh! Te aplaudo, te aplaudo Porque sale muy bien Oye, me sorprendió Una Loli Mi sueño húmedo ¿Qué? ¿Tienes una foto y la obra de director Afro? Ah, porque soy fan Soy fan de mí Me parezco Me parezco mucho Sí, sí, sí Es que hubo un tiempo en que Mucha gente me confundía con él Y luego me puse a ver sus videos Y me hice fan No, no, no Eso es de verdad ¡Ey, bro! Ah, ¿verdad? Ah, no mames, güey Me la creí, güey ¿Pues eres Fernaflo, güey? Sí, güey Ese güey soy Espérate, déjame, no, güey Déjame tomar un video Dale, güey Ay, no Espérate Fernaflo Guapo Guapo tú Que tú sí que eres guapo No, para nada O sea, normal Normal y Normal no, guapo Bueno, gracias Entonces me mandarías un besito Si soy tan guapo Igualmente Un abrazo Gracias Un beso ¿Qué fue eso? ¿Qué te pasa aquí, Ferna? Hombre, mira ¿Qué pasa? Máquina fiera Tifón Mastodonte ¿Eres tú? Lo estoy trolleando Me parezco mucho a él Y he ordenado aquí un background Y trolleo a la gente Me dedico a eso A trollear a la gente ¿Qué coño? Espera, no te voy a decir Por favor ¿Me ha sido tonto ¿Aquí estás haciendo solo para eso? Sí, sí Es para un video ¿Qué estoy haciendo? Es como, no sé Engañando a la gente Trolleando como Fernanfloo O algo así ¿Pero tú estás loco? O sea, me parezco en rostro y todo Pero la voz como que sí Pero tú eres tonto ¿Eh, Fernanfloo? Bueno, si te convencí a ti Supongo que lo estoy haciendo bien Tus brazos son iguales ¿Por qué llevas mascarilla Si estás dentro de una habitación Y no estás fuera? Porque eres Fernanfloo Y no quiero que me enseñes aquí A todo YouTube, ¿sabes? Ah, bueno Sí, sí, sí Enséñame, enséñame ¡Hernanfloo! ¡Hernanfloo! Señor te mídiles, dadas y tú. Míripón. Míripón... Míripón, míripón... Míripón, míripón... qué faría de Ito? No! ¡Raw! ¡Qué harán! ¡Qué harán! ¿Pero eres el de verdad o no? Te voy a decir que sí, pero no tengo manera de convencerte. Sé que me parezco a él. Es que eres clavado. Yo es porque quiero que eres un youtuber. ¿Tú eres un youtuber? ¿Quién, yo? Sí. No. ¿Estás bien hecho algo? Un poco, ¿por qué? ¿Tengo cara de youtuber o qué? ¿Eres el ator de mi vida? ¡Y muy bien! Madre mía, tío. Pero se vuelve loco, te digo en serio, se vuelve loco, de verdad. Se vuelve loco, pero nivel dioso. Qué joder. Ah, vale, esa era su intro. Era su intro. Podrías fácilmente hacer el intro de mi video. ¿Puedes volver a hacer el guachi guachi guá? Te lo juro, te lo juro que hago el guachi guá, guachi guá, guachi guá, guachi guá, guá. Cojones... Gracias a personas como tú Es que he podido vivir de lo que me gusta Así que, gracias Dale, igualmente A ver, si la cantas una vez más, me invocas Bárbaro amigo, bárbaro Bro, máquina, tierra, tipo, mastodonte Si me tiras un beso, aparte de la foto, sí Dale, soy todo tuyo, como quieres la foto Todo el mundo se queda flipando, es verdad No, para Es un video Todo el mundo se queda flipando, gente ¿Qué divertido está esto? No me recordaba que esto fuera tan divertido Pasan los años y ustedes siguen sorprendiéndome Me la sigo pasando bien, aunque haga esto una vez cada tres años Gracias, gente Ok, ok Bueno Ok Digo que me sorprenden y a continuación me sucede esto Dios mío, el mundo Llegó la hora de ponernos Coquetos Oh, Gafita Parece que recuerdo que vi a algunos de tus videos Y era que estabas grabando videos de Omegle Eres tú, tal vez, ¿no? Mi hermano mayor Que es, o sea, Fernan, seguramente lo conoces Ah, sí Sí, es tu hermano Yo creo que él también te debe mencionar en algunos de tus videos, ¿no? Para que te sigan personas No, no me gusta que me mencione De hecho, si ves, estoy ocupando lentes Porque si me los quito, me parezco más a él todavía Quiero crear mi propio nombre No es porque desearle mal a mi hermano, ¿no? Pero ojalá que algún día se le arruine su carrera Y yo pueda prosperar Ah, pues no, no le desees nada malo, bro Tú vas a tener lo tuyo Te cuento que yo soy cristiano ¿Pero siempre has sido cristiano? ¿O eras Messi antes? No me lo puedo creer, me... Hola Hoy vamos a conquistar Chicas Es hora de que el papi Fernan Entre la acción Escuchen y aprendan No es por nada, pero parece la niña del aro Que tiene la cara difuminada Es muy creepy Me da miedo Bueno, amigo Que vaya bien Deja de asustar a las personas Estás muy mal, muy mal rollo Sí, sí Te lo juro, te lo juro Chao ¿Ves, chicos? La enamoré Fatal, ¿eh? Este vídeo, gente Como digo, no va a dar tanto golpe Como el de Cuapua Bacanaca Vale, no va a dar tanto golpe Entré en pánico, gente Entré en pánico y los quité Me asustaron Cuando me salga una chica Voy a tirar este pasito Luego Cuando vea que tengo su atención Voy a girar mi mano Ay, me muero, gente Le voy a decir ¿Sabes qué hora es? De tanta emoción A lo que ella preguntará ¿Qué hora es? Y yo responderé La hora de conquistar tu corazón Yeah Puta locura Se me cayó el cable, hostia Y todo Me cago en todo De lo bueno Ah, no, mi silla ¿Sabes qué hora es? Esta silla, tío Según en mi reloj Tengo las 6.56 Es la hora De conquistar tu corazón No puedo creer Que ya funcionaba De estupidez De cruzar la patita Le llamé la atención La hora Soy un puto genio Bueno, gente Espero realmente Que el video Te haya gustado Ya sabes que Si te gustó Me puedes regalar Un clic en el botón De me gusta Que vas a encontrar Por aquí abajo Suscríbete a mi canal Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Si te gustó Y recuerda Que soy semi jubilado Te voy a molestar Una vez al año Subo videos Una vez al año Compañero Yo sé que eres Una persona muy ocupada Que respira todos los días Que todos los días Tiene que ir a cagar Que tiene que comer Así que Tranquilo Tranquilo Te molestaré Una vez al año Con un video Por eso Ni te preocupes Así que nada Espero no haber perdido La práctica A la hora De despedirme De los videos Ya sabes que Si el video te gustó Es que no está guapo El fondo Tiene la sonrisa O lo que haya sido El motivo Pero lo viste Hasta el final Regalemos un pulgar arriba Que eso me infla El ego Cada vez que ando feliz Y con ganas de grabar un video Pues digo Grabo algo Que la gente Siempre lo aprecia muchísimo Yo me despido Tu jubilado Tu youtuber Y ex streamer Jubilado favorito Y ahora tiktoker Bueno tiktoker Pero acabo de abrir Mi cuenta La voy a dejar aquí En la descripción Entre nosotros Sabemos que no voy a subir Voy a subir un video Al año Pero si me quieres seguir Está aquí abajo en la descripción Fernanfloo en tiktok Hasta el momento tengo uno Vaya a escribirme A ver que tal lo hice Y nos veremos En un próximo video En un próximo año O cuando me den ganas Los aprecio mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye Pues bueno Se fue el video De Fernanfloo Y recordad Que este es El primer Este es Este es El primer video De 2021 De Fernanfloo Porque el último Que subió Fue en diciembre Así que bueno Se acabó el reaccionando A Fernanfloo Y ahora Me pongo rápido A hacer el directo Vale Chao